Hola mis amadas maestras y maestras del Ministerio Infantil y Escuela Bíblica. En este día tenemos un tutorial para realizar este lindo libro de historias bíblicas. Es una nueva forma de presentar a los niños nuestras láminas para que no sea lo mismo de siempre. ¿Qué les parece? Está muy bonito, ¿verdad? Solo necesitamos cartulina y unos pedazos de cartón y obviamente las láminas, que igual se las dejo también en la descripción del video, por si lo quieren realizar. Vamos a comenzar entonces con nuestro tutorial. Bien, en semanas maestros y maestras, vamos a comenzar a hacer nuestro libro de historias y vamos a utilizar varias cartulinas de colores. Si ustedes tienen de un solo color, también puede ser, no hay ningún problema. Yo solamente les doy una idea y como siempre les digo, ustedes pueden trabajar con el material que sea. Estas cartulinas, para las láminas que les voy a dejar, tienen una medida de 42 cm x 29 cm de largo. Es así que en esta parte tienen 42 cm y en esta parte tienen 29 cm. Esta es una hoja, siempre me preguntan qué es A4 y qué es A3. Bueno, pues aquí en mi país y también en muchos países se utilizan estas hojas normales que son para imprimir en la impresora, en las computadoras normales. Uno utiliza estas hojas que se llaman A4 o también tamaño carta. El tamaño carta es un poquito más pequeño, pero es casi lo mismo. Entonces, yo para que me entiendan también la medida, es como que fuera el doble de estas hojas. Si yo pongo dos hojas, me da el tamaño de esta de acá, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Usted coge una hoja de las con las que imprime normalmente, que vienen en resma, siguen por bastantes, o cualquiera de las que usan los chicos en el colegio, no hay ningún problema. Y la junta, entonces, le va a dar el tamaño de lo que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las láminas que vamos a utilizar para la primera parte. Y para eso vamos a utilizar esta que está aquí, que es el título. Entonces, vamos primeramente a doblar las dos primeras imágenes. Pueden, si gustan, cortarlas el filo o no, como quieran. Por ello no las voy a cortar porque quedan muy bien. Entonces, vamos a doblarlas exactamente por la mitad, en el tamaño que ustedes hayan impreso, no hay problema. Puede ser carta a cuatro, pero eso sí, que estas dos sean del mismo porte, ¿sí? Entonces, voy a doblar las dos hacia adentro, miren. Hacia adentro las voy a doblar, no hacia afuera. Es decir, que la figura quede por dentro y que me queden igualitas las dos, justo en la mitad. Ahora, voy a tomar solamente un color de cartulina. En este caso voy a empezar con este color celeste, voy a poner por aquí abajo las otras. Y voy a pegar solamente estas dos partes, miren, así. De esta manera. Voy a pegar este con este para que me queden las dos acá, ¿sí? Es decir, el lado donde dice dos, con el lado donde está la escalera, voy a pegarlas así. Voy a ponerle a una de ellas silicón y las voy a pegar. Ok, ya le puse silicón a este lado. Aquí tiene como color, lo que pasa es que cuando estaba imprimiendo, mi impresora tuvo un defecto y no siguió imprimiendo. Entonces, solo imprimí un pedacito. Por eso este lado no lo utilicé, volví a utilizar la cartulina y imprimí al otro lado. Entonces, estas impresiones son en cartulina, no son en hoja. Bien, hermanas, perdón, antes que me di cuenta, antes de pegar, esta es la primera lámina, perdón. Porque primero vamos a conversar a los niños que Jesús contaba mientras andaba recorriendo y sonando enfermos. Él contaba muchas historias que son las parábolas. Entonces, esta es la primera, perdón, perdón. Casi hago la grande. Entonces, vamos a doblarla nuevamente. Y ahora sí la voy a pegar el lado donde está Jesús con el lado donde decía dos. Entonces, vamos a unirla. Ahora, tiene que ponerle la silicona bien hasta el filito para que no se le esté abriendo después. Es decir, que no es que le va a poner solo en medio. Tiene que ponerle bien en todas las esquinitas para que le quede bien pegado. ¿Sí? Así. Y esta ya va a quedar como una sola, una sola página. Y en el momento de que la pegamos, nosotros vamos a pegarla así sesgadita. Pues entonces, voy a pegar ahora esta parte de aquí. ¿Sí? Es decir, la mitad del uno y la mitad del otro. Esta va a ser la primera parte de nuestro libro. Entonces, le voy a poner también silicón bien todos los laditos para que no se esté levantando. Ok, ahora sí la voy a pegar como de ladito para que se vea más original, más llamativo. ¿Sí? Y antes de seguir con la próxima, voy a adornar esta primera página. Todos los adornos hay que hacerlos antes de pegarlos juntos porque si no se complica. Entonces, voy a hacerle en este caso unas líneas que no son continuas en todo lo largo de mi cartulina. Con un marcador de estos normales, permanentes, con los que siempre se hacen trabajos. Miren, le va a quedar así. Y así le voy a hacer en todo alrededor. Y así es el resultado de nuestra primera página. Y le agregué estos adornitos que compré por ahí, casi nunca compro así hechos, pero me costaron 57 centavos de dólar. Los di súper baratos, entonces me compré estos y se los voy a agregar. O sea, hay que adornarlo, pero no tanto de ponerle demasiadas cosas, papeles y demasiadas cosas llamativas. Porque la idea es que los niños la vean vistoso, llamativo, pero que al mismo tiempo no perdamos el enfoque en las láminas, que es lo que queremos que ellos vean y aprendan. Entonces, adórnalo bonito, siempre a su gusto, a su modo, pero no lo haga recargado. No lo haga excesivo. La parte de aquí no puede ser tampoco que tenga fondo, que sea una cartulina que tenga dibujos, porque no se van a ver las láminas, tiene que ser llana. Y si es blanca, pues la cartulina es blanca que tiene, le puede hacer como un enramadito, con flores, algo para que llame la atención, pero que no sea recargado. Vamos con la siguiente hoja. Muy bien, en la segunda página opté por utilizar este color fucsia. Y estas son las dos siguientes láminas que vamos a utilizar. Ahora sí, ya no me confundo. Esta que está aquí, que la doblé por la mitad, vamos a hacer lo mismo, pero a doblarla ahora para el otro lado. De esta manera. No importa ya que tenga el doblez, no pasa nada. Vuelvo a doblarla, pero ahora a lo largo. Todas dos las voy a doblar igual. Y listo. Ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos hace un momento, pero ahora lo vamos a hacer que esta se abra de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a pegar estas dos láminas de esta manera. Aquí lo que tenemos que ver es cuál es la que va primero. En este caso, este de aquí va a ir arriba, primero abierta. Entonces, cuando yo quiera mostrar la segunda lámina, yo tengo que levantarla para que se vea la segunda. Si las pongo al revés, es difícil que esto se mantenga arriba. Entonces, se me va a estar cayendo. Lo mejor es dejar la que primero va a salir, que esté hacia abajo. ¿Sí? Y cuando usted quiera mostrar la otra, la levanta. Entonces, vamos a poner la goma ahorita en los pies, en el cangrejito de esta lámina, y en la parte de arriba de la casa, de la de acá. Muy bien, ya tenemos pegadas nuestras dos láminas, así. Y ahora, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner silicona en toda esta parte de atrás, para adherirlas nuevamente. Listo. No olvidemos ponerle bien silicona en los extremos, en los laditos, para que no nos vaya a quedar mal. Y también la voy a pegar sesgadita, no la voy a pegar recta. Y vamos a adherirla bien. Vamos a levantar, que no se me esté pegando aquí. Y le damos la vuelta para ambos lados, para que se haga. Así. Vamos a hacer el siguiente. En esta tercera página, solo voy a pegar una sola lámina, que es cuando está hablando, que descendió la lluvia y vinieron los ríos. Entonces, esta página la voy a pegar solita aquí. Listo. Ya la estoy pegando, y esta para hacerla diferente, sí la he pegado recta. Y luego, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner unos ángulos, para que parezca un cuadro. Ok. Y a estos, le voy a hacer otra cosa, a ponerle unos angulitos. Y para eso, voy a utilizar este Fomix, que es como escarchado, color verde, para que resalte un poquito. Entonces, voy a tomar un ángulo del Fomix, así como este, y voy a medir unos 7 centímetros, más o menos, desde la punta, desde el vértice del, desde aquí sí se ve, desde el vértice, hasta acá voy a medir 7 centímetros. ¿Sí? Ahí le hice una rayita, y del lado de acá lo mismo, voy a medirle 7 centímetros. Así. ¿Ya? Y una vez que tengo las dos rayitas, las voy a marcar bien para que las vean, ahí están las dos rayitas, voy a trazar una línea, desde una rayita a la otra, de esta manera. Así. Entonces, ahí ya me queda, este triángulo, y lo voy a recortar. Con este mismo, para que no me agaste un Fomix, no estén recortando todos los ángulos, con este mismo podríamos seguir sacando otros más. Ya puedo poner la base aquí, como un molde, y trazo con un lápiz y ya tengo otro, para ir ahorrando Fomix, ¿no? Y pueden sacarlo en cualquier retazo que tengan. Pueden hacer uno en cartoncito, o en cartulina, y los sacan los ángulos en cualquier retazo de Fomix que tengan. Entonces, vamos a pegar uno en cada esquina, de esta manera. Así, que quede bien recto, que no quede, por ejemplo, un lado muy pegado. No tiene que quedar sobre la lámina, sino con un centímetro y medio más o menos que le sobre en cada lado. Así, de esta manera. Ahora, si usted quiere reutilizar el libro, también puede hacerlo. Y estos cuadros, esta lámina no la pega, sino que solamente pega estos ángulos y la mete. La mete así nada más, en cada ángulo. Entonces, ahí si usted puede reutilizarlo, solo le cambia las láminas y vuelve a utilizarlo. También es una opción. Que deje su libro, utilizable para otras ocasiones. Y las otras partes que son pegadas, las otras dos que hicimos, puede pegarle encima también, si gusta. O los puede pegar solo con cinta, para que no se le vaya a pegar mucho y los pueda volver a hacer. Hay muchas opciones. En realidad, cuando uno quiere ahorrar y no tiene opción a comprar tanto material y estar haciendo siempre, hay que buscar la forma de reutilizarlo. Yo antes, cuando estaba, bueno, no trabajaba, pues, ¿no? Iría en mi casa con mis papás, no teníamos muchos recursos. Entonces, nosotros siempre reutilizábamos las cosas y nos las prestábamos. Una maestra hacía una cosa, otra maestra hacía la otra. Y entre todas nos prestábamos. Por ejemplo, yo tenía un libro así mismo con puras de estas cositas para poder de ahí presentar las láminas de una manera. La otra tenía de la otra, entonces siempre nos lo prestábamos. Nos lo pasábamos en clase, en clase. Teníamos un franelógrafo, la otra tenía un franelógrafo triangular que separaba así como una... Se separaba así. El franelógrafo era de cartón, bien buen toforrado. La otra tenía uno que era en la pared. Yo tenía, en cambio, uno que era así como páginas también, el franelógrafo. Entonces, nos prestábamos. Cada una tenía una forma y nos prestábamos entre todas para que el niño no viera siempre lo mismo, ¿no? Pero ahí buscando la manera. Además, también lo teníamos para impresiones. En esa época, pues obviamente no era común tener una computadora. Yo no tenía una computadora por nada del mundo. Había los ciber, pero las impresiones a color salían carísimas. Entonces, por ahí reunía unos centavos y me iba a imprimir en blanco y negro. Porque esas eran baratas, costaban 10 centavos cada impresión. Entonces, si me alcanzaba, me reunía un dólar y podía imprimir 10. Pero en blanco y negro. Entonces, eso es lo que hacía. Las imprimía en blanco y negro y las pintaba con sombras, con acuarelas, con témpera. Y las pegaba en otro cartoncito para que me queden más duritas. Pues no, normalmente las pastas de los cuadernos pagaban piso ahí. Bueno, y a todas le voy a hacer el mismo margen para que todas se vean similares como en un mismo juego. Entonces, eso voy a hacer ahora. Ok, voy a hacer la cuarta página. Y aquí sí, ya vamos a colocar las dos imágenes en las que después que dijimos que llegaba la tempestad. Pues, él está tranquilo en su casa y luego ya al otro día todo amaneció bien. Bien, entonces voy a hacer lo mismo que en la primera. Las doblo por la mitad de esta forma y pego una con otra así y luego la parte de acá abajo. Voy a hacer exactamente lo mismo que en la primera. Voy a hacer lo mismo que en la primera. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente hoja Y vamos a tomar esta que viene con los dos dibujos Si esta lámina que viene con ambos dibujos La vamos a doblar, pero para recortar Vamos a dividirla Exactamente por la mitad Y para que no me quede chueca Voy a hacerlo con un cúter y con una regla de metal Entonces ahí se me queda bien rectita Y también le voy a cortar los filos de los lados Porque si no tienes filo en un lado, en los otros tampoco se ve feo Entonces voy a cortarle todos los filitos Y vamos a tomar la hoja que viene con las palabras Hombre sabio y hombre necio Y voy a hacer exactamente lo mismo Porque vamos a utilizar las dos en este momento O sea, todo lo que es el hombre sabio primero No sé si se dieron cuenta, pero Estoy pegando la historia al revés Primero de haber puesto el hombre necio No sé qué me pasa Hoy estoy como que media ida Estoy descansada porque también tengo mucho trabajo Yo también estuve grabando este tutorial Miren hermanos Para hacer Que le tengo puesto unos papeles para que no se me pegue Porque le puse un poquito de silicón Entonces la idea es que esta se mueva un poquito Pero que no se cae porque está firme en la roca Que esta parte es para explicarle a los niños El significado de la parábola Las láminas de acá son para contar la parábola Pero esto es para explicarle que la casita representa nuestra vida Nuestro yo Y que pues estamos basados en Jesús Por eso no se cae O sea, si venga lo que venga Si se mueve y tiemble Pero Jesús nos mantiene firmes Y del otro lado pues tenemos La que no tiene mucha base Es muy parecida a la de las láminas Y este en cambio Si viene un viento fuerte No está cementada en la roca Sino que en nosotros mismos Si viene un viento muy fuerte Lo que va a hacer primerito es Caerse Entonces se queda ahí hundida Y se daña porque está fundamentada Sobre nosotros mismos O sea, no sobre la roca Que es Cristo Entonces Y también Uh, pegué mal Me confundí No sé qué me pasó Pero bueno Al final sí quedó bonito Así que los invito también a ver Ese otro tutorial Que tenemos por aquí Al ladito de este de estar Sobre ese otro recurso En Formex Entonces vamos a pegar estas dos Pero las voy a pegar así Ya los pegué Como les dije Pues ustedes pueden hacerlo De la manera correcta Yo no me voy a estresar Ya me quedo al revés Desean en la escuela Que el orden de los factores No altera el producto Así que No me voy a estresar Ahí Lo voy a dejar Entonces ahora vamos a hacerle Lo mismo que hicimos Al otro Pero ahora le voy a hacer De tres centímetros Voy a hacer Estos Angulitos ¿Sí? Para ponérselos también En las esquinas En total me tocaría hacer Ocho Porque son Cuatro para cada uno Entonces voy a hacerlos De unos tres centímetros O tres centímetros y medio Más o menos Depende de cómo les guste Para ponerle En las esquinitas Entonces Miren ¿Ven? Un poquito pequeño Puede que los otros Los haga de cuatro centímetros Entonces Con este Voy a acelerar Los demás moldes Y volvemos Listo Ya está Miren Ya le pegué Hice mejor En un pedacito De cartulina Para tener ahí Como un moldecito Y saqué Todos mis triangulitos ¿Sí ven? Y se los pegué Por separado Para que sean dos imágenes Que hay en esta Listo Ahora me llevo Vamos a la siguiente Y la siguiente Vamos a utilizar Esta lámina La que está El enecio construyendo Y la que ya está En su casa ¿No? Y las vamos a pegar Igual que en la segunda Vez que hicimos Con el doblez A lo largo Así Vamos a volverla Vamos a hacer Exactamente lo mismo ¿Sí? Las doblamos a lo largo Y las pegamos Unas con otras ¿Ya? A la parte de acá Vamos a dejar El que está construyendo Y acá Vamos a dejar Cuando ya esté En su casa Porque la idea Es que abramos Y salga así Y cuando ya nos toque Cambiar la lámina Pues lo subimos Y lo mantenemos arriba ¿Ya? Entonces para esto Voy a poner silicón En estos lados Y los voy a unir Muy bien Ahora sí Vamos a pegarlo Bueno Me va a tocar contar La historia De atrás para adelante Ya no queda más Hermana No hay problema Igual Los niños Lo van a entender Que es lo importante No La verdad es que sí He estado bien cansada También estoy estudiando Este En nuestra iglesia Tenemos un estudio Estamos así Y de pronto Nos vamos a graduar Entonces Ay Tuve que ponerme al día Por ahí Tengo los deberes Entonces también Eso me ha quitado Mucho tiempo Y a esto Pues lo mismo Que a todas Le hago las rayitas Y le pongo unos adornitos Pero está lista Esta siguiente página Vamos con la otra Bien Para esta Voy a utilizar Nuevamente Se hay que imprimirla Dos veces ¿Sí? Porque En ambas partes Descendió la lluvia Y vigieron los ríos En ambas veces Entonces La voy a hacer esta Como la primerita nuevamente Idéntica A la primera Entonces Voy a abrirlas Así por la mitad Ustedes ya lo saben Y hasta de cuando Ya vinieron los ríos Y las lluvias Listo Ya está esta Y ahora Vamos con la penúltima En la penúltima Vamos a poner Solo esta imagen Así como hicimos Hace un momento Y le vamos a poner Los angulitos En cada lado Y la voy a pegar así Nada más No la vamos a doblar Ni nada Y listo Ya está pegada Le añadimos los ángulos En las esquinitas Y está terminada Nuestra penúltima imagen Vamos a la última Ok Ya tengo hechos Los triangulitos También Ya le recorté El filo A este dibujo Para que no tenga Filo en ningún lado Porque el filo blanco No se ve mal Pero si en un lado Ahí en el otro No Ahí si no me gusta Entonces vamos a pegar Las últimas láminas De nuestro libro Con la historia De los dos cimientos Y vamos a hacer Los mismos triangulitos Que hicimos Para las imágenes Anteriores Y las vamos a pegar Así mismo En cada esquina Para simular Que simule ser Como un cuadrito Bueno como verán Este Fomix Trae pegamento propio Solamente tengo que quitarle El adhesivo Y viene con pegamento Pero no me gusta mucho Porque si me equivoco O me queda chiquito Ya no hay arreglo En cambio con la silicona Aliqueo Me lo puede mover Lo va girando Hasta que le quede Donde uno quiere Pero bueno Es lo único Que encontré Porque este color Me gusta mucho Que fue mi escarchado Pero eso lo vi así Entonces ya tenemos Todas nuestras hojas Listas Ahora si vamos a armar Nuestro libro Muy bien Ya tengo ordenadas Todas mis cartulinas Con las imágenes Entonces Vamos a revisar Que todo esté bien Pues obviamente Esta es la primera Que vamos a presentar Y acá está La segunda Vamos a pegar Esta con esta Así las vamos a unir Para que quede Como una sola hoja Lo que la levantemos Nos salga La parte de acá Para hacer como un libro Entonces La primera va Con la segunda ¿Sí? De ahí La tercera Que es esta Va a ir Con Estas láminas Que es la número cuatro Y que se abre así Se las voy a pegar también Una con otra Para que queden Una sola imagen A lo que abre La de acá Que decía Hombre sabio Va a ir Con la primera Que es esta Del insensato Entonces Voy a pegar Esta con esta Y También Voy a pegar La que dice Que descendió la lluvia Y está esta parte La voy a pegar Con Donde está Allí al hombre insensato Viendo su casa destruida Entonces También las voy a pegar Juntas Y esta va a ir En la contraportada En la parte durita Del último Así que esta no va con nadie Se las voy a pegar Y vuelvo Ok Ya tengo pegadas Mis cartulinas Y ahora Voy a unir Una con la otra Aquí está la primera Y ya le pegué La otra En la parte de acá La segunda Y Ya tiene la otra parte Y La tercera Viene así Y la cuarta Así Y la última Bueno Vamos a comenzar Con las dos primeras Ahora más maestras Mientras yo voy pegando Lo voy a hacer Con la cinta De papel Voy a unirlas Una con la otra No las vamos a dejar Totalmente unidas Vamos a dejar Unos cuantos milímetros Eh Unos tres milímetros De separación Para que al momento De abrirla No se vayan A quedar muy apretadas Unos dos milímetros Así Más o menos Al ojo Le voy a dejar Entre la una Y la otra Para unirlas Ahora Yo sé que En muchos países Todavía están En cuarentena Unos están Eh En plena cuarentena Gracias a Dios Nosotros aquí Ya estamos saliendo De todo esto Cada vez ya Se ve menos Gente contagiada Y todo lo demás Y obviamente Cada economía Ha salido muy afectada Yo sé que Muchos me escriben Que no tienen Los materiales Necesarios Para trabajar Y me lo imagino Obviamente Por todo lo que ha pasado Que no todos Tienen material Necesario ¿No? Pero De todas maneras Siempre hay una forma De hacer las cosas Por ejemplo Si usted no tiene Este tipo de cartulina No puede salir A conseguirla Puede conseguir Cualquier cartulina No tiene que ser De colores Puede ser Cartulina blanca O la cartulina Bristol La normal Que es como Colores bajitos Porque esta cartulina Se llama iris Los colores Son más intensos ¿Si? Pero puede conseguir La cartulina Bristol Que es un poquito Más bajito el tono Pero igual Le queda muy bien Le sirve Esa es una opción Eh También lo puede hacer Con hojas Ahora También para ahorrar Puede utilizar No hacerla como yo Que pegue doble Sino que en un lado De la cartulina Le pega Este Y en el otro Lado Le pega Lo de acá Entonces hace Una sola Pero ahí Necesariamente Debería ser cartulina Puede hacerlo Más chico Y en el caso De que no consiga Cartulina Puede hacerlo Con papel También No hay ningún problema Vamos a verificar Vamos a verificar Que esté bien Esto aquí Si Puede hacerlo También con papel Al momento De unirlas Esta parte Las dos Ya le va a quedar Un poquito Más durito Si También Como siempre Les dejo Las impresiones También En blanco Y negro Usted las puede Pintar Lo Lo Lovedoso Es que los niños Vean esto De la transición De una lámina A la otra Esto es en sí La idea O la parte central De este tutorial Pero de ahí Los materiales Usted los puede variar Lo que tenga Lo que pueda conseguir Lo que pueda reciclar Eso ya es lo de menos Ahí ya va Su imaginación Su iniciativa Para que pueda Realizarlo Entonces No es excusa Para decir Que no puedo Hacer nada Que les voy a presentar Nomás así Hablándole a los niños No Recuerde que los niños No es lo mismo Que los adultos Entonces A ellos hay que Enseñarles De otra manera Siempre Que ellos Puedan utilizar La vista Los sentidos El oído La boca Todos los sentidos Posibles Para que puedan Ir aprendiendo Entonces Vamos a Siempre tener Un material didáctico Un recurso visual Para ellos Para darles Las lecciones Entonces Igual les va a quedar Bonito Estoy segura De que si tienen Una Lo hacen en blanco Y negro Y ustedes lo pintan Pues obviamente Les va a quedar Muy bien Así lo haga En cartulina blanca Usted con unos Marcadores por ahí Le hace unas ramitas Con unas florecitas Alrededor Pues obviamente También le va a quedar Muy bonito La cuestión La cuestión es que lo haga Que no se quede Con las manos cruzadas Que trate de hacer Los recursos Para sus alumnos Listo Ya tengo Uno y el otro Ahora si Voy a unir Estos dos Porque no lo hice El tercero y el cuarto Porque después Aquí me va a quedar Más alto Y esto más bajo Y es difícil De pegar Entonces preferí Pegar los dos primeros Y los dos últimos Y ahora si Voy a pegar Estos dos Si no tiene Esta cinta De papel Puede utilizar Tranquilamente La cinta scotch O la transparente No se como se llamará En su país Pero puede utilizar La cinta transparente No hay ningún problema Cualquier cinta Le sirve en realidad No estoy usando Una muy gruesa Para que no me tape Las imágenes Las cartulinas Pero cualquier cinta Le sirve Entonces Vamos a pegar La última aquí Muy bien Le recorto el exceso Y ya nos quedarían Nuestras cuatro Primeras páginas Ahora Esta no la voy a poner Porque la voy a pegar Es sobre mi cartón Vamos a conseguir cartón Cualquier cartón reciclado De alguna cosa Que usted encuentre por ahí No importa Que tenga dibujos No importa Pero cortelo De este mismo tamaño ¿Sí? Y lo vamos a forrar Para hacer nuestra portadora Vamos a eso Ok Yo tengo estos dos cartones Que voy a utilizar Para la portada Y la contraportada Obviamente Yo este material No lo voy a usar Una sola vez Este material Lo voy a usar Varias veces No solo yo Sino que también Las otras maestras En mi iglesia Entonces Es algo que lo vamos a guardar ¿No? Y no lo vamos a volver a usar No es algo que podamos decir Ay no No Yo ahorita lo uso Y mañana queda tirado por ahí Si es así Obviamente Nunca por nunca Vamos a invertir En algo que vamos a dejar tirado Pero la idea es Que comparta con otros Que intercambie ideas Intercambie materiales Para que los vuelva a utilizar Y si ya pasa un tiempo Y ya lo ha dado Sus niños van a ir cambiando Porque no van a ser siempre los mismos ¿No? Van creciendo Van pasando a otro grado Otro curso Entonces Usted puede volver a dar Este mismo material Porque no lo ha dado Con estos nuevos niños Y lo que es papel No se daña Usted lo guarda bonito Y lo tiene por ahí Bien Bien Este Yo tengo almacenadas Cosas de años Y las vuelvo a sacar Y las vuelvo a sacar Entonces por eso Me gusta invertir En el material Porque yo lo vuelvo a usar Y ya queda Y en el mismo año Lo uso varias veces Porque No solamente doy yo la clase Sino otras maestras también Ahora voy a forrarlo Con otro pedazo De cartulina Esta va a ser Mi portada ¿Si? Voy a hacer la azul Porque estos colores Casi no los utilizo Estas cartulinas Vienen surtidas Y normalmente El azul casi no se utiliza Se me queda ahí Por gusto Entonces Cuando tengo la oportunidad Todo lo que es Morado Café Rosado Azul Casi siempre uso Lo de los cinco colores De la salvación Pero están Aquí Vamos luego a poner Las letras en Fómix Con el título Y acá Tengo la contraportada Que la voy a forrar Por un lado Le voy a poner La última hoja Que es esta Y en el otro lado Para que no se vea feo Le voy a forrar Con café Así va a quedar Mi contraportada Esta cartulina Es la que les indico Que es la cartulina Bristol Tiene como los colores Más bajitos Pero igual les sirve Esto venden aquí En mi país Yo compro Aquí vienen Veinticinco Formatos estos grandes Y esto vale Un dólar Con treinta centavos Entonces en realidad No está caro Y También venden Este Por pliegos En un pliego Le salen Cuatro de estos trozos Y el pliego Vale veinticinco centavos Entonces Es súper económico Por lo menos aquí Estas cartulinas Estas sí son un poquito Más caritas Pero las Bristol Las otras Son más económicas Y sirven muy bien También Ven colores bajitos Pero son muy bonitas Así que igual Las podemos usar Voy a pegar Mi contraportada Y volvemos Para ponerle Las letritas Y terminar Muy bien Ahora sí Vamos a terminar Hacer nuestro folleto Ya tengo aquí Todas las páginas Unidas Esta va a ser La portada Y la parte de acá Les corré con otro papel Viejito que tenía Por ahí Y les puse Cinta de papel De esta cinta Les puse Alrededor Si ustedes consiguen De la cinta De papel De colores Pues mucho mejor Aquí por lo menos Yo no he conseguido Entonces queda Como un marquito De ambos lados Y la contraportada Este es un cartón Por dentro Y este cartón De acá Lo forré Con otro papel Que casi no uso Y esta es La última página Que tenemos Entonces Estaba en la última página Y no le puse aquí Porque en esta parte Vamos a unirlo Pues no Pero también le puse Papel alrededor Entonces lo primero Que voy a hacer Es unir La última Con nuestro Con nuestro folleto Con las otras láminas Entonces voy a poner Lo puse El cartón abajo Para que me lo haga Un poquito más alto Y no me vaya a quedar Así como que muy hundido Entonces para que queden iguales Y de la misma De la misma manera Como pegamos Las caladas Las hojas Vamos a pegar También la portada Así mismo Con la cinta Mitimiti Dejando unos 2 milímetros Entre los dos Vamos a pegar Pero pasémosle bien Las uñas Para que la cinta de papel Pegue bien Y no se vaya a estar saliendo No vaya a estarse luego Levantando Porque si usted la pone así Nomás Después se levanta Y se le va a estar abriendo Entonces Le recorto los excesos De ambos lados Y ya tenemos pegada La contraportada La parte de atrás Y lo mismo Voy a hacer con la portada Entonces miren Ya tengo pegada La última página De nuestro libro Aquí se ve el lomo Pues no La parte del lomo De nuestro librito Y la portada Voy a hacer exactamente Lo mismo Voy a ponerle Unas cartulinas Debajo Porque si se dan cuenta Al ponerlas juntas Esta queda mucho más abajo Porque acá hay más cartulinas Entonces la cinta puede quedar chueca Entonces voy a poner Estas cartulinas que tengo Voy a usar un libro Cualquier cosa que tenga Para elevarlo un poquito Y que queden casi Al mismo nivel Entonces ahí sí Ahí se quedan Como que casi Al mismo nivel Entonces voy a juntarlos bien Que queden rectitos Que no quede uno más arriba Ni más abajo Y de la misma manera Le voy a poner un poquito Dos milímetros de separación Y la cinta Pueden usar la más gruesa La más fina Como ustedes quieran Pero la más gruesa Va a ocuparme Mucho espacio En las láminas Por eso no me gusta Casi aquí en esta parte La gruesa Sino más bien La finita Pegándola bien No se sale Se le pasa así mismo A las uñas Le rasgo Como que le rasgo Para que Pegue bien 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 Ya está Así mismo le corto Los excesos Y la voy a dar acá igual Listo Miren Ya tenemos Nuestro folleto Con cortada Portada Y contraportada Ustedes pueden hacer No solo eso Si no Diferentes libros ¿Verdad? Y para que les quede Como un poquito más profesional Miren Que parece que hubiésemos Mandado a hacer Miren el lomo No se ve todo irregular Ni nada Entonces es como una forma Para hacer diferentes libritos Ahora Para sellar esta zona Y que no nos vaya a quedar Así que se vean Todas las partes De los dobleces Voy a utilizar Una sienta Un poco más gruesa Como esta de aquí Y se la voy a poner En el lomo De tal forma Que haga Como quien dice El lomo De nuestro libro De ley Tiene que ser más gruesa Porque tiene que Llegar hasta el otro lado Ahora De igual manera Si usted no tiene De esta cinta gruesa Puede hacerlo Con la fina Pone una primera capa ¿Verdad? Así como esta Luego la voltea ¿Ya? La voltea Y le pone Una segunda capa acá Y luego le pone Otra en el centro Tendría que hacer Varias capas Eso sí Pero igual Obtendría el resultado O sea No hay problema La idea es que No se les vea Esta parte ¿No? Y que queden Todos bien agarraditos Pero igual Usted lo puede hacer No se No se Haga problema Si no tiene La cinta gruesa Póngale una más De la fina Pero tiene que ponerla En varias veces Unas tres o cuatro Para que cubra Todo el espesor Y que vaya agarrada Una con la otra Eso sí Entonces como aquí Me quedó muy finito Y no quiero que se me esté Levantando A pesar de que Era la cinta gruesa Miren Le voy a poner Otra más Para que agarre bien Así como puede hacer Con la fina Le pone varias Una encima de otra Una más aforita Más aforita Hasta que ya Todas queden Bien agarraditas Entonces ahí me queda El lomo De mi libro Para que no se esté Levantando Igualmente cortamos Todos estos excesos Y listo Muy bien Y para finalizar Le voy a poner Unas letritas Que también se las dejo Ahí en los moldes Que va a decir Mi libro De historias bíblicas También ustedes También ustedes Si gustan Le pueden poner El título Por ejemplo Los docimientos O la lección Que ustedes quieran hacer Entonces Pueden utilizar Lo que ustedes quieran Igual les voy a dejar Yo todo el alfabeto Para que puedan hacer Las letras que quieran Les voy a dejar De la A a la Z Para que puedan formar La palabra Que gusten Pero yo ahorita Le voy a pegar Este título Que dice Mi libro De historias bíblicas Porque Como les digo Lo podemos reutilizar No solamente Con esta historia Sino también con otra Entonces vamos a pegar Aquí si recomiendo Que sea con silicona líquida Porque si alguna No le queda perfecta Usted la puede mover Un poquito Pero eso si No lo haga tan No lo mueva mucho Porque igual Le va a quedar La sombra de la silicona En la parte De a los lados Y se va a ver feo Se trata de que Si lo va a mover Sea muy poquito Entonces vamos a pegar Y listo Ya está Nuestro librito Cuando lo abrimos Podemos ver La primera parte Acá está la otra Seguimos Vamos mostrando Las láminas Hablando A los niños Bueno en este caso Me va a tocar Contarla al revés Miren aquí Oh no Pues aquí no le voy a poner No es cierto Me parece que me había olvidado De ponerle los ángulos Pero solo le pongo Cuando va La lámina Asignada Les quiero mostrar También Este que tengo Acá Que lo hice Hace tiempito También le puse Mis historias Bíblicas Y este es Para contar La historia La vida De Elías Aquí está El profeta Elías Y es casi Lo mismo Miren Aquí está Cuando lo alimentaban Los cuervos Andaba huyendo Luego tenemos Esta otra Más pequeñita Que también tiene Los angulitos Y como verán Estas si las puedo sacar Porque la idea Es después Reutilizarlo Para otra historia Esta si sale Solo pegué Los ángulos A los lados Y no todo Entonces la lámina Las puedo cambiar Pero las que están Acá pegadas Entonces ahí me tocaría Es Ustedes pueden pegar Estas láminas Ellas dos Si las pueden pegar Juntas Pero la parte de acá La pueden pegar Con cinta de papel Para luego retirarlas Y poner otra historia Y reciclar Todo esto Entonces aquí está Cuando estaban Con el hijo de la viuda Aquí está el niño Que murió El profeta Lo resucitó También estas salen Son solo puestas Acá tengo otra Miren así también De arriba hacia abajo Los profetas De Baal Y aquí la única diferencia Es que también puse así Miren Aquí está Cuando estaba Este Él pidió fuego Del cielo Que Dios mandó Y pues Se consumió Todo Hasta un hoyo En la tierra Entonces Esta es otra manera También de poner Las láminas Lo único Diferente De la otra Porque en el otro Eres igual Así mismo Se abre Se cierra Y Este también Lo puse así De arriba abajo Porque este libro Es más extenso Hasta que Fue arrebatado Hasta toda la vida De Elías Estas láminas También se las voy a dejar Aquí abajo En la cajita De descripción De este video Por si quieren hacerlo Comen con esta historia Pero pueden hacerla Con cualquier otra Entonces Este es el tutorial De hoy Espero que les haya gustado Mis queridos hermanos Y hermanas Que el Señor Me los bendiga Chao Nos vemos pronto Chau 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 Gracias por ver el video.